Ah, no creo que no... En las brujas es Fortified, no. Si fuera Tyrannical, pero es Fortified. El problema lo vamos a obtener en algún pool o algo así. Los bosses no son problema. Hay que tener cuidado con el potenciante. Madre mía, el ojito, ¿eh? 14 stacks. ¿Puedo entrar, Dami? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, muchas gracias, DH. Ah, no, no fue el DH, fue el punter. Oh, ¿qué son las escaleras, tío? Me había olvidado de las escaleras Joder, tío De verdad Cinco años para llegar Casi No, no 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 ok te ingresa match oh no 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 3 2 1 oh use your immunities at start oh no 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 si laura mastery ahora el potenciante bueno los perros no potencian creo no meine no didn't combust me porque he quedado en la segunda parte de preston voy a combinar Dean Hunter, Moon Rage, Hydro Green, hasta aquí, ¿eh? Wow, ¿qué pasó ahí? La bruja está. La bruja está. No, no, no. 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 las espinas van a bombar vuestras almas 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 la espinas van a bombar vuestras almas la espinas van a bombar vuestras almas la espinas van a bombar vuestras Como te disparen a ti Todos los bichos, mago Con esos cupitajos de estas no veas, eh Mira, mira, mira como me han puesto El escupitaje, el escupitajo de las, de los gusanitos Mira que no veas, tío Es una auténtica barbaridad Como te casten todos de primeras a ti ¿Estás seguro? Va a ser una gran curva Creo que necesitará meta, no solo para el damage, pero para la defensa Creo que sí, utiliza algo Vale, gracias, luego lo vemos Vamos Twilight Twilight, vamos Aquí está el Twilight Si no salta en estos pools Vamos Twilight Salta Por favor Salta ahora con un bicho, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues hoy tenía, hoy tenía pensado jugar con el... Bueno, quería hacer las mazmorras Quería hacer las mazmorras Entonces voy a seguir con el... Con el pala El monje igual lo uso de Windwalker para levear A ver, ¿sabes? ¿Habes? 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 I can just cc it actually Yeah, I'll trap it and just kill it after Cretitas lamparas Just let it come close to boss then just A.V. to add stun It's faster and easier I haven't seen it yet I just hope I don't forget about the trap in the back ¿Qué es eso? El personal a la cocina Me lo comía, eh Ese me lo comía Hostia, había un pull aquí detrás Me podía haber pullado 20 veces No, no, no La pompa, vamos Hostia, tío Me dispararon todos a mí Por suerte el DH tiene bastante Subvergencia Todo bien Todo bien ¿Cómo nos olvidamos de un mob? ¿Quieres ponerlo ahí de nuevo? ¡Sí! ¡Ay! Mi casteo no soy yo para nada O sea, mi blinding light Vale, no tengo alas Este pull es duro, tiene más gusanos Va a ser una bruja ahora Entonces voy a tirar Ahora más técnico, por supuesto Do you just want to run down with the instant? Ah, vale, probably ¿But do you want me just to combust it like right off the start? Probably take it down I would run instant and then When they are together just speed them A ver que sale de aquí Creo que no puedo clicar No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa, amor, Gold? Hola, a ver, Tosu. ¿Qué tal? Oh, shit. ¿O no tiene raid o qué? No os voy a palmar, ¿qué? A ver, pregunta. Vale. Pues estaría bien que lo intentara, sí, ya que tengo la oportunidad. A ver cómo me organizo mañana, no lo he pensado, la verdad. Oh, shit. I think it's faster if I wait. I don't have to spawn, shit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué tanque es mejor ponerse al de la luz? ¿Druido o pala? El que tenga lagro Da un poco igual No sé El que tenga lagro El que suele tener más veces el boss Pues esto puede joder el... Tengo ni idea Pónselo al druida Porque el pala muchas veces Entre sus curas y impos y tal Puede que te pise Pero... Es que el druida es un saco de hostias Sin más No... No tiene más Vamos por eso Uy... Pensé que me tiraba esto... Me dio lagazo, eh... Joder, dos inefables seguidas me acaban de saltar. Increíble. La puerta a vuestro mundo. Vuestra pesadilla no ha hecho más que empezar. Llegamos tarde. Un momento. ¿Quiénes son vosotros? No importa quiénes sean. Necesitamos su ayuda. No podemos permitir que Gora actúe entre en nuestro mundo. Por favor, ayudadle. Si no detenemos a Gora actúe, su maldad se propagará por todo acero. O sea, el DH se alejó de saltar. Lo que es todo. No, estamos perdiendo una de las estrellas. No, creo que olvidamos de matar el segundo. We've got 2%. ¡Qué put***! Esto no es más 2. ¿Qué tal, Pedrito? Demon hunter 1st, hunter 2nd, mage 3rd 3, 2, 1 ¿Qué hago en eso? Te estás en el 1st Demon hunter es en el 1st Hunter 2nd, mage 3rd Este es yo Mage 3rd No puedo tomar esto Oh, mierda Hay dos que vienen Demon hunter 2nd, mage 3rd Demon hunter 2nd, mage 3rd Supongo que le habré dado los dos Espero que si No tiene el de H No tiene el de H Deprisa Hay que quemarlos Antes de que el reino No hay que quemarlos No hay que quemarlos No hay que quemarlos ¡Suscríbete al DPS, los mages son tan disgustos en Wakecrest! Sí, no Wakecrest no es un buen caster... ...dungeon. Hombre, jugaron bien. Jugaron bien y se hace. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!